¡Ping-Pong! ¡Suscríbete! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato. Ya lo hemos cuidado antes, ¿cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! ¡Ok! ¡Hola, pequeño bebé! ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! No perdamos el tiempo. Pequeño bebé, te cantaremos una canción. ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos. ¡Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé! ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 ¡Peses duende, peces duende, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Jo, jo, jo! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Es tiburón Papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Gracias! ¡Hola, tiburón Papá Noel! ¡Jo, jo! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Wow! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Tiburón Papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¿Tiburón Bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a Tiburón Bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola a todos! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¡Mmm! ¡Esperen! ¿Dónde está Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! ¡Suenen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! ¡Sí! ¡Suenen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Tiburón, abuela, du, 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 du! ¡Tiburón, abuelo, du, 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 du! ¡Shh! ¡Seliz Navidad! ¡Seliz Navidad! El invierno es mi estación favorita del año. Es tan linda y acogedora. Es invierno, tururú, turú. Chocolate, tururú, turú. Caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! ¡Feliz invierno! Tururú, turú. Chimenea, tururú, turú. Caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! Tiburón bebé, tururú, turú. Angelitos, tururú, turú. De nieve, tururú, turú. ¡Tiburón bebé! Tiburón mamá, tururú, turú. Pelea, tururú, turú. De nieve, tururú, turú. ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón papá, tururú, turú, turú. Vamos en tururú, turú. Trineo, tururú, turú. ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! Tiburón abuela, tururú, turú. Muñequito, tururú, turú. De nieve, tururú, turú. ¡Tiburón abuela! ¡Listo! Tiburón abuelo, tururú, turú. Vamos a tururú, turú, turú. Esquiar, tururú, turú. ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé, con tiburón bebé. Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón bebé, con tiburón bebé. Nos divertimos en la nieve, la, 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 la. ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! A correr, tururú, turú. A correr, tururú, turú. Vuela de nieve, tururú, turú. ¡A correr! ¡Ahí viene otra! A correr, tururú, turú. A correr, tururú, turú. Vuela de nieve, tururú, turú. ¡A correr! ¡A correr, tururú, turú! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú, turú! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú, turú! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú, turú! ¡Nos encanta! ¡Tururú, turú, turú! ¡Feliz invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Tiburón bebé de nariz roja. ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? ¡Yo también quiero tirar del trineo! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón Bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz brillante! ¡Tienes nariz brillante! ¡Tienes nariz resplandeciente! ¡Tienes nariz brillante! ¡Todos se burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito Tiburón Bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es Nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. ¡Entonces los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chi-Chi! ¡Chi-Chi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y... ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, 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 ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Qué harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Eres increíble! ¡Hurra para Tiburón Bebé! ¡A ver! ¡Hurra para Tuburón Bebé! ¡A ver! ¡Eres increíble! ¡Oh! ¡Para Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Hurra! ¡Hurra para Tiburón Bebé! Tiburón Bebé salvó la Navidad. Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¿Ah? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Navidad todos los días! ¡Sí! Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo. Oigan chicos, miren lo que tengo. ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! Quisiera que todos los días fueran Navidad. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¡Mmm! ¡Un día de Navidad es muy poco! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Guau! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa noche Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad Quisiera que cada día del año fuera Navidad Realmente quiero ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Guau! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día Después de todo, cada día era Navidad ¡Yujú! Por otro lado, Figurón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días ¡Suficiente! ¡Va hasta allá! ¡Mis dientes están podridos de tantos dulces! ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado Cada día Navidad cuando acabará ¡Regalos por todo es! ¡Fiestas y final! Cada día Navidad tiene que acabar ¡Es mi culpa! ¡Oh! ¡Hada de la Navidad! Creo que cometí un error ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el Hada visitó a Tiburón Bebé ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente ¡Ya no era Navidad! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? ¡Es 26 de Diciembre! Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! Todos juntos, celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Soy el fantasma del presente navideño Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidón, dingidón, suena sin parar ¡Oh, sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidón, dingidón, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes, ¿cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! ¡Ok! ¡Hola, pequeño bebé! ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¿Estás? ¡Oh! ¡¿Qué debemos hacer?! ¡Ah! ¡No perdamos el tiempo! Pequeño bebé, te cantaremos una canción ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos. Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé. ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviertanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duendes, peces duendes, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Es tiburón Papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón Papá Noel! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Wow! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Creen que pueden atraparme! ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón Bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón Bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola a todos! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¡Esperen! ¿Dónde está Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy, riendo sin parar! ¡Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Felices fiestas! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Muy feliz! ¡Muy alegre! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! El invierno es mi estación favorita del año. Es tan linda y acogedora. ¡Papá Noel! 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 Tiburón bebé, tururú turú, angelitos tururú turú, de nieve tururú turú. ¡Tiburón bebé! ¡Ay, wey! Tiburón mamá, tururú turú, pelea tururú turú, de nieve tururú turú. ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! Tiburón papá, tururú turú, vamos en tururú turú, trineo tururú turú. ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! Tiburón abuela, tururú turú, muñequito tururú turú, de nieve tururú turú. ¡Tiburón abuela! ¡Listo! Tiburón abuelo, tururú turú, vamos a tururú turú, esquiar tururú turú. ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé, con tiburón bebé, jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón bebé, con tiburón bebé, nos divertimos en la nieve, la, 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 la. ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! A correr, tururú turú turú, a correr, tururú turú, vuela de nieve tururú turú. ¡A correr! ¡Ahí viene otra! A correr, tururú turú turú, a correr, tururú turú, vuela de nieve tururú turú. ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡Salvos ya! Tururú turú, salvos ya, tururú turú, salvos ya, tururú turú. ¡Salvos ya! Es invierno, tururú turú, es invierno, tururú turú, está nevando, tururú turú. ¡Mágico invierno! ¡Ultra bis! Es invierno, tururú turú, es invierno, tururú turú, nos encanta, tururú turú. ¡Feliz invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mágico invierno! Tiburón bebé de nariz roja. ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de dados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo! ¡Y mira tu nariz resplandeciente! ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé de nariz roja. Tiene una nariz brillante. Tu nariz resplandece. Todos sense burlante. ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Gin! ¡Y Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Más alto! El trineo salió deslizándose por el océano De repente, había una espesa niebla ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante! ¡Su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Navidad todos los días! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fueran Navidad! ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¡Un día de Navidad es muy poco! Cada día Navidad sería genial ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Guau! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! Esa noche, Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad Querida Hada de la Navidad Quisiera que cada día del año fuera Navidad ¡Realmente quiero! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando, villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Guau! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día Después de todo, cada día era Navidad ¡Yujú! Por otro lado, Tiburón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días ¡Suficiente! ¡Vas allá! ¡Mis dientes están podridos de tantos dulces! ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado Cada día Navidad ¿Cuándo acabará? ¡Regalos por otra vez! ¡Fiestas y final! ¡Cada día Navidad tiene que acabar! ¡Aaah! ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! Creo que cometí un error ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el hada visitó a Tiburón Bebé ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No, no quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente, ya no era Navidad ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? Es 26 de Diciembre Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¡Ah! ¡Cuál es el punto de la Navidad de todos modos! Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era Nochevuela Era Nochevuela ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! Hasta en la Feliz Navidad Todos juntos, celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡Ah! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidón, dingidón, suena sin parar ¡Sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidón, dingidón, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos!